Este vídeo es un extracto de mis directos en tuits, pues que hago directos en tuits casi todos los días Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Vale chicos, vamos a ver porque resulta que tengo aquí un artículo que dice que los baños de mujeres oprimen, ¿vale? Los baños públicos, no los baños privados de tu casa porque se supone que te lo haces tú a tu gusto y no te oprimen, eso es porque no han visto el baño de mi casa, que ya os lo he contado aquí en algún directo Es muy pequeño, pero pequeño nivel que como midas más de lo que yo mido las rodillas te chocan con la pared mientras estás cagando Ese baño sí que oprime, no está chorrada Entonces, vamos a ver A mí tu baño me oprime No, mi baño oprime a la mayoría de gente que viene a mi casa A mí no porque yo no llego al metro sesenta Pero cuando viene mi hermano, por ejemplo Mi hermano tiene que cagar y las piernas le dan con la pared Y es que no estoy exagerando, de verdad os lo digo Eso es opresión Opresión bañil Vamos a ver por qué dicen que los baños públicos oprimen a las mujeres Porque evidentemente aquí nos interesa cuando oprimen a las mujeres Si oprimen a los hombres, no nos interesa tanto ¿Vale? Vamos a ver Son los baños públicos igualitarios Bueno, aquí tenemos un dibujito La taza de mi baño es pequeño para mí Tanto para mi trasero como para mi altura Hashtag, ni un trasero menos Hashtag, mi baño también me oprime Gracias a mí por los bits Vale, vamos a ver la hilación mental Dice Desde hace cinco años se ha intensificado Joder El debate sobre la igualdad de género en los alseos públicos O sea, es algo que antes no se hablaba ¿Vale? Es un tema muy importante Que es la igualdad de género en los baños públicos Es un tema muy importante Pero del que nadie había hablado hasta ahora Hasta hace cinco años Que parece ser que la gente pues le ha empezado a molestar esto Y se han sentido oprimidos Dicen Son numerosas las mujeres Que denuncian las condiciones desfavorables Que encuentran a la hora de utilizar un cuarto de baño público En comparación con los hombres Soy fan de clarobolo Dice que los baños de los hombres son un centímetro más grandes Claro, tío Es que es eso Es que los baños de los hombres No usan la misma taza del váter Son un centímetro más grandes Es por eso Dice Son numerosas las mujeres Que denuncian las condiciones desfavorables Que se encuentran a la hora de utilizar el cuarto de baño público En comparación con la de los hombres Voces femeninas de reconocido prestigio En sus respectivos campos O sea, voces reconocidas de reconocido prestigio Yo qué sé Será la que te vende los baños Del Leroy Merlin Porque si no ya me dirás tú ¿Quién más va a entender de baños Que una persona que se dedica a esto? O alguien que sea de roca O de porcelanosa O algo así Dice Se han percatado de la falta de perspectiva de género Que los arquitectos poseen A la hora de diseñar un aseo público Con el objetivo Mi baño suele oprimir más a hombres que a mujeres Es decir, el de mi casa No el público El de mi casa ¿Por qué? Porque generalmente oprime a los altos Y los hombres generalmente suelen ser más altos que las mujeres O sea Mi baño es opresor de hombres Es un baño matriarcal Dice Con el objetivo de reducir y eliminar esta desigualdad A ver, yo he de decir Y esto lo sabemos todos Que cuando hay cola o lo que sea Y en el baño de chicos no hay nadie Pasan de chicos O sea Esto es así Las cosas como son No me escondo Dice El CEO de la empresa esta Ha decidido llevar a cabo una campaña Dirigida a todos los estudios de arquitectura de Barcelona Para concienciarlos Y hacer que tengan en cuenta Las necesidades diferenciadas Del género femenino En el cuarto de baño A la hora de diseñar sus proyectos Es en plan de Hace el cuarto de baño de mujeres De una forma Y el cuarto de baño de hombres De otra forma distinta Porque conforme lo estáis haciendo ahora mismo No es igualitario Y a las mujeres Nos estáis oprimiendo Así que arquitectos Poneos las pilas ¿Vale? Dice Denuncian lo que en términos más formales Se denomina Una visión androcéntrica Tiene una visión androcéntrica Hasta para cagar Es que de verdad Una perspectiva centrada Y pensada únicamente Desde el punto de vista Del género masculino Algunos arquitectos Se defienden comentando Que su trabajo Es simplemente un reflejo De la sociedad desigualdad Desigualitaria En la que vivimos O sea Me parece muy fuerte Que los arquitectos Cuando les vengan en plan de Oye mira Que resulta que los baños Oprimen a las mujeres Que ellos digan A ver No es mi culpa Es culpa de la sociedad Desigualitaria En la que vivimos O sea Que forma también De defenderse el arquitecto Porque yo creo que diría Es que sois un poco Ofendiditos ¿Vale? Dice En relación a la perspectiva Nos gusta remarcar Una frase De la famosa urbanista Feminista Inglesa Clara Gareth A ver la frase De la urbanista Y feminista A ver la frase Si queréis saber Si queréis saber La posición de las mujeres En una sociedad En particular Mira la cola Que se forma En los baños Bueno No le veo yo mucho La correlación Pero vale Lo cierto es Y plausible A la vista De todas Las consecuencias De esta desigualdad Genera cada día En los baños públicos Vamos Que básicamente Por lo que parece Que lo que oprimen No son los baños En sí O sea No es que el baño De los hombres Sea un centímetro Más grande Que el de las mujeres Como decíais Antes por aquí Sino que Son las putas colas Que las mujeres Hacemos muchas colas En los baños Que es tan fácil Como joder Tienes aquí uno vacío Coges y haces así Y te cuelas aquí Sabes O sea Que eso lo he hecho yo Muchas veces Ya está No hay problema tampoco No te está oprimiendo Tampoco nadie Ni te están obligando Ni nada por el estilo Vale Vamos a ver Vamos a ver Por qué se hacen estas colas Porque esto Como os digo Lleva cinco años Aquí la gente En la cabeza Dándole vueltas ¿En qué semestre De ingeniería civil Enseñan la materia De arquitectura Oprimida por la sociedad? Si alguien es ingeniero civil Responda Por favor Tenemos una fuerte duda Gracias Samir Por los bits Si queréis saber La posición de las mujeres Vale Esta es la frase de mierda Que hemos leído antes Dice Según un estudio Realizado por la universidad De Gante Que me extraña mucho Que no haya sido La universidad de Massachusetts O alguna de estas de allí Porque esas de allí Son todos los estudios Estos random Que dices Pero este Pero para qué Ha estudiado esta puta mierda ¿Sabéis? Ese típico estudio Que dices ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Qué fumado Ha decidido hacer Un estudio Sobre esto? Suele ser de la universidad De Massachusetts O cosas así Este no Este resulta que es De la universidad De Gante Si la universidad De Misco Homes También podía haber sido Perfectamente Dice Las mujeres pasan De media Dos minutos más Porque es que no Por desgracia Por desgracia Nos vemos más Nos vemos más Tenemos la regla Tenemos la vejiga Más pequeña Y se nos llena antes Y porque como os he dicho Pues meamos sentadas Cosas biológicas Que no se pueden alterar Dice Sus roles sociales La mujer La mujer La mujer se encarga La mujer se encarga casi siempre De llevar a sus hijos pequeños Al lavabo ¿Sabéis también por qué la mujer Se encarga casi siempre De llevar a sus hijos pequeños Al lavabo? Porque en los lavabos de hombres No suele haber cambiador O sea Me está diciendo Que es el lavabo de mujeres El que oprime Cuando por ejemplo Cuando yo tenga los chiquillos Si mi novio Tiene que Va con los chiquillos A algún lado Y tiene que coger Y cambiarles el pañal Pues habrá en sitios En los que Se encuentre Con que en el baño de hombres No hay un cambiador Y tiene que meterse En el de mujeres Para poder cambiarlo Pero eso A los arquitectos Les da igual Y a los de La universidad De Misco Homes Gante También Eso no importa ¿Sabes? O sea Claro Es que no piensan En el por qué Siempre la mujer Se lleva al lavabo Es que también En parte Se los llevan por esto Dice Y por último Su vestimenta Mientras que un hombre Solo se baja La cremallera Del pantalón Una mujer Debe desnudar La mitad De su cuerpo Para orinar Porque me amo Sentadas Por biología Lo que decíamos La biología Me oprime también Me oprime todo Por otro lado El espacio físico Destinado a un baño femenino Es el mismo Que el de uno masculino Y esto también Genera desigualdad Yo en esto No estoy de acuerdo Normalmente Los baños De los chicos Por ejemplo Tienen menos En baños En sitios grandes Las mujeres Tienen más baños Tanto te vas A Portaventura O O a un cine O cosas así ¿Vale? Los baños De los chicos Tienen Los urinales Y por lo tanto Suelen tener Menos baños Donde sentarse Porque se entiende Que tú no vas Al cine A cagar O sea que puede ser Que sea así Pero Coño Son momentos puntuales Generalmente Cagas en tu casa Entonces Los baños De los chicos Como tiene el urinario De pared No tienen tantos baños Donde sentarse Pero los de las chicas Tienen más Donde sentarse O sea No suelen ser Exactamente igual Vale Y dice Los urinarios De los hombres Ocupan menos espacio Y es común Que la zona femenina Se reduzca Por los cambiadores De bebé Espejos más grande Y quizá algún Sofá decorativo ¿En qué? ¿En qué baño? ¿En qué baño? ¿Habéis visto Un sofá decorativo Tío? ¿En serio? O sea ¿A dónde vais A cagar Al Rich? En mi puta vida En mi vida He visto yo Un sofá decorativo Dentro de un baño Público O sea Ya os digo yo Que ese sofá decorativo Duraba dos días Porque alguien lo robaba Es que no tengo claro Dice En los mismos metros cuadrados Las mujeres disponen De menos unidades De sanitarios Ya os digo que Yo no estoy de acuerdo Con esto En el cine Por ejemplo Donde yo trabajaba Y el sitio Es que yo Que he ido Hay más baños De chicas O sea Hay más Más baños De chicas Que de chicos Porque los chicos Como tienen el urinario Se restan baños De sentarse Porque se entiende Que no van a utilizarlo Tanto Dice La unión La unión De los puntos Anteriores Se traduce Y lo del sofá decorativo Este es que No sé Que coño Baño Ha ido Esta persona La unión De dos puntos Anteriores Se traduce En una imagen Repetida De forma Asidua En todos Los aseos Femeninos De cualquier Aeropuerto Centro comercial Recinto Deportivo O discoteca Filas Y filas De mujeres Esperando Para poder Acceder Según Una encuesta Realizada Por esto De aquí En Reino Unido El 59% De las mujeres Afirma Que casi siempre Se encuentra Una fila Enorme Cuando van A un baño Público O sea Si normalmente Suele haber Más filas En el baño De mujeres Que el de hombres Vale Se entiende Que puede ser Por estos factores Pero de ahí A decir Que esto Se tiene que hacer Con perspectiva De género Y que los baños Públicos Nos oprimen Hay un paso O sea Hay un paso Grande Dice En comparación Con solamente El 11% De los hombres O sea Un 51% De las mujeres Dice Que se ha tenido Que comer Una fila Y un 11% De los hombres Dice Que ha tenido Que hacer fila Para ir al baño La universidad De gante Hice un estudio Sobre como Los factores Aumentan En un 50% El tiempo Que se pasan Las mujeres En el baño En comparación Con los hombres Entonces Otro estudio De Royal Society No se que Sus muertos Organismo Que controla La salud Pública En el Reino Unido Refleja Que en Europa No existen Suficientes baños Públicos Para hacer frente A la demanda De las mujeres Es por ello Que para poder Resolver Este grave Problema Tío O sea John Pues te haces Un poco De cola Y ya está Sabéis Es que Lo están poniendo Como Joder Es que Hay mujeres Que tienen Que irse A mear Entre dos Coches O tienen Que irse A mear A los Huertos Porque no Tenemos Baños Públicos O sea Es que Parece que Lo están Pintando Como así Y es como Tienes que Hacer un Poco De cola Ya está Tampoco Aquí No se va A morir Nadie Coño Entra A baños De hombres Con sofás No solo El de las Mujeres Pero claro Estos son Lugares Muy exclusivos Ya decía yo Cosa que No es común Ir todos los Días Gracias a Samir Por los Bits Y por la Información De verdad O sea Yo en mi Puta vida He estado En un baño Que tuviera sofás En mi vida Pero supongo Que será Pues eso Rollos Lo que dices Muy exclusivos No El baño Del bar Debajo De tu casa No tiene Un sofá Ya os lo Digo yo A ver Que es lo que dice El instituto este De la Royal Society Dice Es por ello Para poder resolver Este grave problema Y según la escritura No sé quién Autora del libro No place to go How public toilets Fails Our private needs O sea Me estás diciendo Que hay Una señora Que se llama Lizzy Lowe Que ha escrito Un libro Específicamente Hablando Sobre este Puto problema Si el Magic English Lo tengo que repasar Lo tengo que repasar Estoy un poco Osidada Si que es verdad Que teníamos Una necesidad De hablar De hablar De este tema De que los baños Nos estaban oprimiendo Y nadie había estado Hablando de esto Si Como voy a ver yo De esto Madre mía Si esto está en inglés A ver Que lo puedo entender Sabes Pero Cuando me lo traduzcan En español Mejor Es necesario Aplicar Lo que en países Aglosajones Se denomina Putipariti Uy que mal suena esto Que hace referencia A una ley Que garantice Que en los equipamientos Públicos La proporción De lavagos Sea 2 1 O 3 1 A favor De las mujeres O sea Vamos Que Lo que quieren hacer Para que los baños Dejen de oprimirnos Y dejen de hacerse colas Es hacer Una puta ley Vale Una puta ley Para obligar A que Los baños Públicos De las mujeres Tengan más lavabos O sea Tengan más Sitios donde Cagar Que los de los hombres Por ley O sea Que las normativas De urbanismo Se cambien Si De aquí Sale otro Chiringuito El chiringuito Del popó Muy bien Exacto Exacto Yo Yo creo Yo lo veo Yo lo veo Los veo muy capaces Los veo muy capaces De Luego lo veremos Con el nuevo presupuesto Que le han dado Al ministerio de igualdad No descartaría Que destinaran Una parte De ese Pastizal Que les han dado De presupuesto Para investigar Este tema Y hacer una ley Sobre baños públicos Igualitarios No me extraña Vale Dice Planteado el problema Planteado el problema Joder Que vaya problema Un chaval Hoy en día Hay un debate abierto Debate abierto No sé por quién Porque yo Este debate No lo conocía Ni me interesaba Sobre cuál es La mejor solución Para poder resolverlo Algunas arquitectas Y especialistas En urbanismo Proponen Y ya tienen Experiencias exitosas Un sistema de baños Sin distinción De géneros Son por tanto Denominados Baños unisex La mejor solución Al problema Es un asunto Que trataremos De resolver En un próximo Post De nuestro blog O sea Ahora la solución Al problema De Los baños De mujeres Van más lentos Que los de hombres Es Pues vamos a coger Y vamos a poner Solo un baño Un unisex Para los dos Nosotros hacemos cola Pues vosotros también Porque vamos a compartir El mismo puto baño Nosotros nos jodemos Vosotros os jodéis O sea Básicamente Esa es la solución Que plantean O sea La solución Que plantean ahí Con lo de los baños unisex No es un Vamos a ver Cómo solucionar esto Y vamos a poner más baños Esa es la solución De Vamos a hacer una ley La solución Que plantea el baño Unisex Aquí follamos todos A la puta del río O sea Aquí Yo me jodo Haciendo cola Pues ponemos solo un baño Para tíos y para tías Y nos jodemos todos Y todos nos comemos la cola Nosotras y vosotros En fin De verdad Que haya gente Escribiendo artículos Sobre estas putas chorradas Me parece súper fuerte O sea Y es que ya no saben En qué Hacer Investigaciones Baños unisex Joder Que cosa tan Peligrosa Vale Imaginas Tener una demanda Que salió Del excusado Por acoso Es que podría ser Perfectamente Podría ser perfectamente La verdad Tener una demanda Tener una demanda